Los comerciantes ubicados en la 3ª Avenida Sur en Santa Tecla manifestaron su descontento ante un posible desalojo de sus puestos, pues aseguran que luego de un presunto acuerdo con la Administración Municipal de Mercados, podrían reinstalarse sin ningún inconveniente al concluir los trabajos de bacheo. Sin embargo, en las últimas horas el panorama es otro y podrían no continuar ubicados en esa zona. No, no, no. Usted dijo, yo doy mi palabra, yo no vengo a desalojar a nadie. A nadie, sí. La mayoría de la gente ha enseñado sus recibos de pago y que están al día, pues no se entiende el por qué quiere desalojar, solo porque han arreglado las calles, pero ese es un deber de ellos, ¿verdad? Poderlas repararlas, pues, porque la verdad que de eso se trata y para eso es que han llegado las alcaldías. A nosotros, este, queremos que él nuevamente, pues, se llegue a un diálogo donde todos salgamos beneficiados sin tener ninguna confrontación, ¿verdad? Porque eso daña a la población en general. Hora de la hora, como dice el salvadoreño, vea, fuimos nosotros a la reunión que él, pues, pidió que fuéramos, llevábamos la carta y todo, y ya cuando llegamos al lugar, él, pues, se retractó, vea. Él dijo de que no, que lamentablemente le habían dado órdenes superiores, me imagino superiores a él, de que no podíamos volvernos a reinstalar a nuestros puestos anteriores. Con recibo de pago en mano, aseguran, han continuado cancelando por el derecho de vender en esa zona a la administración municipal, y lo que esperan es entablar una mesa de diálogo en la que puedan continuar trabajando honradamente. Estamos dispuestos a colaborar, pues, pero que se llegue a un diálogo, ¿verdad? Porque aquí hay varios, pues, varios compañeros, pues, que aquí tienen sus niños pequeños y todo, ¿verdad? Y aquí es una fuente que tenemos, pues, ¿verdad? Y estamos dispuestos a colaborar. Por ahora, los comerciantes continúan a la espera que las autoridades municipales puedan aclarar esta situación para seguir trabajando. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.